Soy un hombre sincero Soy un hombre sincero Como quien nunca te engaño Soy un hombre sincero De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Soy un hombre sincero Como quien nunca te engaño Soy un hombre sincero De verdad De verdad Soy un hombre sincero Como quien nunca te engaño Soy un hombre sincero De verdad 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 Soy un hombre sincero Como que nunca te engaño Soy un hombre sincero De verdad De verdad Soy un hombre sincero Como que nunca te engaño Soy un hombre sincero De verdad 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 Gracias.